Un demasiano, un noxiano y un freljordiano entran a un bar. El camarero pregunta, ¿qué van a tomar? El demasiano, dice, dame un vino. No, esperen, una cerveza, sí. Y el noxiano dice, voy a tomar un vino. Sí, va a tomar un vino. Y el freljordiano dice, tomaré lo que sea mientras... Ay, no, así no era. Bueno, desde el principio.